Consumir más alimentos integrales y orgánicos de pan, tortilla y avenas, además bajar la cantidad de grasas y azúcares en nuestros alimentos, es fundamental para subir el sistema inmunológico y contrarrestar cualquier enfermedad como la del coronavirus. Porque los excesos de azúcar bajan el sistema inmunológico, eso está comprobado científicamente. Es muy meriturio ahorita comenzar a consumir miel y en cantidades moderadas. Ah, que la miel está muy cara, compre el atado de dulce. Ah, que el atado de dulce no, entonces compre el azúcar morena y disminuya. Evite los alimentos que van con azúcar refinado como las reposterías y un sinnúmero de alimentos que son pésimos y que está dañando más. Y principalmente los lácteos, los lácteos llenan de flema. Además, este especialista recomienda alto consumo de refrescos cítricos, de limones, naranjas, mandarinas y toroncas para subir las defensas del cuerpo. Los sándwiches de pan integral con su fresco natural, se puede consumir el gallopito cuando no hay una pesadez digestiva debido al virus. Los almuerzos tenemos que meter los granos vacíos como las lentejas que son favorables, el frijol negro. Todo esto es sistema inmunológico. Las ensaladas procura hacerlas más verdes, meter lo que es lo ácido. Las ensaladas le ponen mucho limón. Usted viene el arroz, hágalo más nutritivo, con zanahoria, con petit pois, con maíz, con apio, perejil. O sea, las comidas hay que hacerlas diferentes. Asimismo, se debe consumir más productos del mar como pescados. La cena tiene que ser bastante liviana. El tomate con huevo, el atún en agua. Puede comerse una pechuga de pollo con una ensalada. Las personas con padecimientos crónicos o enfermedades genéticas son más vulnerables a sufrir complicaciones al infectarse con la COVID-19. Es recomendable que además de la buena alimentación rica en verduras, frutas y aves, todos mantengamos una rutina de ejercicios. Los niños, ya es tiempo que cambiemos la manera de alimentarlos. Evite la leche de vaca y comienza la leche de ajonjolí, leche de soya, leche de almendras, los cereales, el pinolillo. El consumo excesivo de alcohol y cigarrillos también baja el sistema inmunológico de las personas, lo que facilita que el cuerpo se infecte con cualquier virus como la de la COVID-19. El Dr. Gerson Dev en sus cuentas de redes sociales y de YouTube desde la Clínica Biosfera brinda consejos de cómo alimentarse y qué productos médicos y naturales consumir para batallar contra la pandemia del coronavirus. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.